...de la razón, dice el PP se sitúa, atención, a 8,6 puntos por delante, atención, del Partido Socialista, mientras Vox y Sumar siguen a la baja. Vamos a ver la encuesta, ahí la tienen ustedes. La verdad que tiene una elegida subida del Partido Popular, de 149, 151 escaños, Vox entre 30 y 33 escaños, que le darían una mayoría absoluta al centro-derecha, el PSOE se quedaría entre 105 y 108, Sumar entre 29 y 31. Y, amigos, siempre lo digo, es muy importante que el Partido Popular saque escaños, bastante escaños, pero es muy importante que Vox quede como tercera fuerza, por una sencilla razón. Porque esa tercera fuerza, y siempre lo decimos, seguramente que haya un 2% del voto en las pequeñas provincias, que le pueda dar, están luchando entre 15 y 10 escaños, y lo están luchando con Sumar y con el Partido Socialista. Si queda cuarta fuerza, lógicamente ese 2% que es muy importante, esos 10 o 15 escaños, pueden ser determinantes. Es muy importante que el señor Fijo siga adelante, pero es muy importante también que el señor Santiago Pascal saque unos buenos resultados, que quede como tercera fuerza, porque eso puede ser también determinante, si además sumamos todo lo que anteriormente hemos dicho. Es muy importante que estos dos gallegos no se tiren los tractos a la cabeza. El señor Núñez Feijó es gallego de nacimiento, criado y es ampliamente conocido. Lo que la gente a lo mejor no sabe es que el señor Pascal dice que es de Amurrio, pero en realidad se ha recriado en Rías Baixas, y es más gallego que la mayoría de los gallegos. Entonces, que se entiendan y que no se tiren los trastos a la cabeza. Ni en Murcia, en Extremadura, después de dar un espectáculo dantesco, se han entendido. Bueno, pues hombre, vamos a intentar no escandalizar a la gente y no dejar a la gente en casa, no abochornarlos. Porque yo creo que es muy poco gratificante, independientemente de lo que uno vaya a votar el día 23 de junio, ver cómo gente que se supone educada, formada y preparada para estas líneas se tira los tractos a la cabeza. Entonces, de una manera más o menos diplomática, pero no puede ser. Entonces, realmente, en las últimas 24 horas hay una escalada que no ayuda en absoluto a que haya una victoria clara, pacífica, que permita resolver una coalición de gobierno contra programa, transparente, señores líderes, transparente. No queremos acuerdos bajo la mesa porque eso a los españoles no nos gusta.